¡SUSCRIBETE! Estoy grabando este juego el día jueves, el día de mañana ya tengo el Devilman Cry 5 No sé por qué digo man, en realidad no es man, es Devilman Cry 5 El caso es que es un juego que también quiero subir, que tengo muchas ganas de subir Así que lo vamos a subir El caso ahorita de Resident Evil, este es un video más o menos de prueba Algo muy parecido a lo que hice con Boku no Hero Y solamente lo estoy haciendo para ver qué tal si no sé ustedes como suscriptores quieren verlo Y para que también se vaya acercando gente nueva Así que vamos a darle ahora mismo El caso es que voy a iniciar una nueva partida porque ya tengo una partida empezada Pero es algo que jugué con mi novia así que pues evidentemente no voy a jugar esa partida Así que voy a empezar una nueva y vamos a empezar desde cero Y como les digo a mi me encanta disfrutar los juegos así que evidentemente no voy a No voy a ponerlo en una dificultad muy muy alta Probablemente después haga lo que he visto con algunos otros youtubers Que lo que hacen es hacer un, bueno pasar el juego de modo muy muy rápido Para que no tenga ningún problema y para que no muera y para que no se lleve mucho tiempo Y así poder desbloquear armas y todo ese tipo de cosas Así que tenía muchas ganas de hacer la misión, bueno hacer la historia con Leon Y también me dan muchas ganas de hacer la misión con Claire Pero yo creo que nos vamos a ir con Leon Así que vamos con Leon Asistido, los jugadores no familiarizados con el juego de acción Recuperación automática de salud, enemigos más débiles El modo normal de juegos, vamos con el modo normal Como les digo a mi me encanta disfrutar los juegos Y no estar ahí todo presionado de que Ah no me va a salir mal, me va a salir bien No, a mi me gusta mucho mucho disfrutar los juegos así que es lo que vamos a hacer Otra cosa que les quiero comentar es pedirles disculpas Bueno ahorita les comento Te creo amigo, te creo Solo que cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No hombre, yo solo el puntillo Ah venga No, escúchame, vale Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale, calma, tío Calma, tú Ey, tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente Ah, venga Estaba interesante Tengo que dormir No 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No 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 ¿No hay nadie? Qué raro. Ok, ya estamos de regreso, el caso es que hay alguna situación aquí, el caso es que al parecer ahorita mismo está, a ver, ajustes de control, ¿no? De pantalla, brillo, a ver, ajustes de pantalla, blanca, azul, torredo de interfaz, creo que por la situación del traje se ve así, así que si le pongo en normal, supongo que regresa su color natural, sí, ahí está, yo no sabía que gracias al traje esto podía cambiar, ¿saben? A ver, ¿qué pasa si ponemos el traje este? Este, no, este, ¿cambiará también el escenario? No, no cae el escenario, pensé que cambiaba el escenario, pero no, ok, vamos a cambiarle de traje y ahorita mismo regreso porque me están llamando, jejeje, ok, ya estoy de regreso, ahora sí, perdón, discúlpeme, discúlpeme, ok, vamos, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, obviamente yo ya lo sé, así que no es como que se los vaya a ocultar, ¿saben? Bueno, es evidente que si yo me encuentro en la posición de Leon, yo no entraría, es más que evidente, podemos correr, obviamente, aquí creo que no hay absolutamente nada, este men se convierte en zombie, y no es porque ya lo haya jugado, evidentemente es muy obvio, demasiado obvio, ok, vamos a continuar, y vamos a ver qué es lo que va a suceder con nosotros, ya se está escuchando un combate ahí, en ese cuarto, y creo que ya sabemos qué es lo que es, ¿verdad? Muy bien, es momento de combatir, una de las cosas que sí me he dado cuenta es que los zombies duran demasiado, ¿sabes? O sea, se supone que en cualquier videojuego de zombies, uff, espérate, en cualquier videojuego de zombies, un tiro en la cabeza es todo, ¿saben? Lo revientas, pero aquí ya le di como cuatro tiros en la cabeza y no se muere, muerte ya, muerte ya, hijo, ¿muerto? Ahora sí, un golpecito, ¿saben? De hecho, no, no se pueden hacer golpes, algo que si no me gustó de esta Resident es de que no se pueden hacer golpes, algo que evidentemente cualquier, en cualquier juego se pueden hacer golpes, ¿sabe? Literalmente en este juego te, te vuelves dependiente de la pistola y como que no está muy bien que digamos, así que hay que continuar, allá no me dejan pasar, evidentemente, vamos a saltarnos esa parte, quiero irlo más rápido aquí porque no es como que nos perdamos algo interesante, y como le digo, pues esta parte ya lo jugué, yo creo que ya jugué los primeros 15 minutos del juego, así que, obviamente me quiero saltar todo esto, ok, aquí le tengo que ir con cuidado, le tengo que ir por aquí porque creo que por aquí no sale ningún zombie, luego por aquí, aquí ahí lo esquivo, y ahí viene Claire, ¿verdad? Ahí está Claire. ¡No disparas! ¡Al suelo! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, eso creo, gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Ok, estamos en la presentación del juego. Y evidentemente, como ya vimos, Leon Kennedy es policía. A ver, lo que yo sé de la historia, tengo que decir que no soy un super aquí fanático de Resident Evil, de los videojuegos, evidentemente. Se supone que Leon Kennedy ahorita mismo es un policía novato al cual se fue a Raccoon City por alguna situación que sinceramente ya no recuerdo. Pero por esa situación se fue a Raccoon City para aprender un poco más. Sin embargo, no le habían comentado sobre esta situación. Y pues, lo que ahorita vimos es su llegada a Raccoon City. Pero, como les digo, él no sabía absolutamente nada de que esto estaba pasando. Y pues, al final, es muy extraño para él. Eso es lo que yo sé. Como les digo, tengo que decir antes que nada que no he jugado el Resident Evil 1, ni el 2, ni el 3. Me perdí de esos grandiosos juegos porque en esa época, pues, sinceramente yo ni los conocía. Pero, sí, me perdí esos grandiosos juegos. Y hasta ahorita, hasta ahorita estoy jugando Resident Evil 2. Y yo creo que me voy a ver algunos gameplays del Resident Evil 2, del 1, perdón. Y espero que salgan, que saquen un remake del 3. Que tengo muchas, de hecho tengo muchas más ganas del 3 que del 2. Y creo que mucha gente también dijo que tenía muchas ganas del Resident Evil 3 y no del 2, pero bueno. No hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. ¡Leon, da marcha atrás! ¿Qué? ¡Joder! ¡Lev, sal! ¡SALLA, AHORA! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡No puedo! ¡Claire! ¡Claire! ¡Claire, estás bien! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Allí estaré! ¡Ok! Tenemos que correr evidentemente porque no me quiero gastar las balas que tengo. ¿Para qué? ¿Para qué si podemos escapar así de los zombies? ¡A uno, a uno, a uno, a uno! ¡Quítate hijo! ¡Quítate! 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 ¡Abajo! ¿Puedo quitarme de encima? Ahora sí, vamos. ¡Venga! 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 En serio, no puedo pasar por ahí. Yo no recuerdo por dónde era, lo siento. Se me olvidó por dónde era. O sea, que estaba bien venirme por aquí. De hecho, sí estaba bien venirme por aquí. No sé por qué me estaba yendo por el otro lado, pero bueno. El caso es que ahorita, ahorita mismo voy a ponerle un poco más de brillo porque siento que la grabación no se va a ver muy bien. Y, ah, creo que tengo que pasar por aquí. Sí, de hecho tengo que pasar por aquí. Ahorita que esté ya la comisaría le voy a subir un poco el brillo para que se vea un poco mejor porque siento que se ve demasiado oscuro y en el gameplay se va a ver muy muy oscuro. Así que es lo que menos quiero. Que no alcancen a distinguir nada. Yo, yo, de hecho, yo hasta lo siento demasiado oscuro. A la hora de jugar solamente veo como que, como que la silueta de león y nada más. Ok, por aquí no puedo pasar, ¿en serio? Ahí está la comisaría. Tenemos que llegar ahí. Espero que nadie me muerda porque ya no tengo mucha vida. Y las balas, como les digo, no me las quiero gastar. Ok, venga, 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 rápido. Corre, 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 corre. Y cierro la puerta y ponle ahí algo para que nadie pueda pasar. Muy bien. Ok, es el tubito, ¿saben? Nada más dejar que se junten los zombies y en verdad va a ser un problema. Ok, vamos a ver. Opciones. Quiero ver lo de los brillos. Pantalla, brillo. Que dice José Palabra hasta que el patrón sea difícil de ver. No, le vamos a subir un poco más. José Palabra hasta que el patrón sea difícil de ver. Subir un poco más. Ok. Oscuro claro. Así un poco. Y ya, ¿no? Espero que así sea suficiente. Para que no se vea tan... Creo que sí está bien. ¿O no? En realidad no sé. Pero ustedes díganme en la caja de comentarios si está bien el color como se ve ahorita. La verdad es que esta vez el personaje de Leo no lo hicieron tan guapo como siempre, ¿saben? No sé si es porque se vea joven o lo quisieron hacer joven. No lo sé, pero bueno. El caso es que esta parte ya lo hice. Aquí tenemos seis de munición de pistola. Está bastante bien. Aquí que tenemos. Déjame ver. Aquí podemos guardar. Aquí tengo la otra parte de mi partida guardada. Que como verán tenemos 17 minutos jugando. Y eso que tengo que decir que esos 17 minutos pues nos tardamos bastante. Ok. Aquí sin datos guardados. Que de hecho ahorita también tengo como 17 minutos. Pero fue porque tuve que ausentarme un poquito. Así que probablemente vieron un corte. Ok. Viene una cinemática. Tiene que haber alguien. Ok. Parece que hay un sobreviviente. Ese sobreviviente supongo que lo vamos a tener que rescatar. No me voy a quedar callado en todas las animaciones. Porque, bueno, cinemáticas. Porque sinceramente no. Como que no me apetece mucho hacer corte, ¿saben? Bueno, no corte. Sino quitarle el audio de mi voz. Y ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Al break room. Debo encontrarle. Muy bien. Hay algunos puzles. Perdón. Aquí podemos guardar algunas cosas creo. Ok. Tengo esta arma de hecho. Que yo creo que la vamos a recoger. Y esto la vamos a dejar aquí. No. No se puede combinar. ¿Cómo voy a pensar que se puede combinar esto? No. Combinar. Esto se puede combinar, ¿no? No, no se puede. En serio. Guardar. No. A ver. Vamos a recoger. Ok. Y esto. No. Vamos aquí. ¿Y cómo entro al...? Ok. Ya recargué. Muy bien. Muy bien. Estaba pensando cómo puedo ponerle balas. Pero ya no es necesario. Nada más con recargarle es más que suficiente. Esto se supone que lo tengo que abrir de alguna manera. Tan fácil es quitar toda la cinta adhesiva. Pero no. Pero no. Se complica la vida. Mira. Ok. Hay que recordar que estamos un poco mal de salud. Esto es un... Este es un puzzle. Que de hecho no lo sé. Así que... Probablemente lo tenga que investigar por internet. Porque además soy malísimo para recolectar cosas para los puzzles. Soy demasiado malo. Así que vamos a continuar. Probablemente tenga que hacer buenas modificaciones con el brillo y todo eso. Porque como les digo se ve demasiado... Oscuro. De hecho, a ver. Vamos a volver a regresarnos a las mismas opciones que teníamos anteriormente. Que eran dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Y ahí está. Ok. De hecho sí se ve mejor. No sé por qué le cambié así. De hecho sí se ve mejor. Ok. Por aquí había algo. De hecho. Esta puerta creo. Sí. Y creo que aquí había algo para curar. Sí. Esto. Esto. Lo vamos a poner aquí. Está bien. Tenemos una llave que no tengo ni idea para qué es. Creo que era para la comisaría. Aquí no podemos pasar el absoluto. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Voy a ir a la ciudad. Te da un... Ok. Ok. Comisaría a reconcilio. El vídeo dice... Ok. Sí. Muy bien. Orfanato. Y ya. Del otro lado hay algo. No sé qué sea. Es una caja fuerte. Ok. Voy a también investigar el código de esa caja fuerte. Porque como les digo. Soy malísimo con los puzles. Y pues evidentemente. No puedo utilizarla. Y evidentemente nunca voy a conseguir abrir esa bendita caja. Así que. Así que yo lo voy a hacer fuera de cámaras. Y voy a ver qué onda con ese código. Y por aquí no hay nada más. ¿No? Vamos a continuar. Tengo que decir que estamos un poquito mal. Así que. Lo siento mucho. Pero ya saben. Cuando hay zombies. Como que. No te quedas de otro más que estar siempre lastimado. Ok. Este es otro puzle. Que no sé qué me dé. Pero pues. Vamos a continuar. Porque no me está el código. Evidentemente. Es más que obvio. Vamos a continuar aquí. Aquí hay otra puerta. No puedo entrar aquí. Demonios. Por aquí hay otra puerta. No verdad. No hay nada. No hay nada más. Ok. Vamos a continuar. Y vamos a ir por la parte de abajo. Que ya sé por dónde nos tenemos que ir. Solamente que quería investigar un poquito. Porque. Cuando lo jugué. No investigué tanto. Así que. Quería ver si no sé. Me encontraba más balas o algo así. Pero no. Tal vez parece que no. Ok. En esta parte que. No recuerdo qué dice. No puedo hacer nada. Como les digo. Lastimosamente. Así que vámonos. ¿Esto es algo? Sí. De hecho sí. Muy bien. Muy bien. Spray de primeros auxilios. Bien. Creo que lo utilizaré ahorita mismo. Todavía no. No estoy en un momento donde me vaya a enfrentar a zombies. Así que. Realmente todavía lo voy a guardar. Ok. Vamos a pasar. Venga. Aquí se va a ver demasiado oscuro. Y es lo que no quiero. Ok. Parece que nos encontramos algo interesante. Que sí. Es un cuarto muy muy muy. Oscuro. Y yo no sé por qué los protagonistas. Insisten. En meterse un cuarto demasiado oscuro. No lo entiendo. Aquí. No podemos prender las luces. Porque nos falta un. Un. ¿Cómo se llama? Aquí en México les decimos. Ya se me olvidó cómo les decimos. Perdón. Lo siento mucho en verdad. Se me olvida. Pero el chiste es que estamos buscando eso. Para poder darle luz al mundo. ¿Sabes? Ok. Aquí no me sale nada. Creo. Creo que aquí no me sale nada. Ya está después. Cuando tenemos que salvar a la policía. Y después de salvar a la policía. Ya no sé. Qué es lo que. Qué más sigue. Así que. Así que espero que comprendan eso. Ok. Tenemos bastantes balas. Tenemos dos balas en una pistola. Y seis balas en otra. Y además. Ahorita mismo ya tenemos otras diez balas. Que nos viene de maravilla. Y aquí no vamos a encontrar nada más. ¿Verdad? Qué mal. Qué mal. Ok. Aquí ya no tenemos nada más. Yo creo que voy a utilizar el. A ver. ¿Cómo se abre el menú? Ok. Sí. Claro. No sé si utilizar el spray o la hierba verde. Vamos a usar la hierba verde. ¿Saben? Creo que el spray cura más. No lo sé. Pero pues vamos a utilizarlo. Porque probablemente nos maten. Si estamos aguardando las cosas. Probablemente nos maten en. En un futuro. Ok. Tenemos que mantener. Perdón. Solamente le dejé una vez. El caso es que probablemente nos maten. Si estamos aquí aguardando cosas para curarnos. Y mantenernos con una vida un poco baja. Así que prefiero que no. Que no nos maten. Aquí no hay absolutamente nada. ¿Verdad? No. Pero aquí hay un baño. Eso sí lo recuerdo. Y creo que aquí me encontraba algo. No malo. En realidad. Aquí no hay nada. No. No recuerdo en qué taza era del baño. No. No era una taza. Pero. Sí era esto. Un spray. Perfecto. Tenemos dos spray. Eso es bueno. Por si nos quieren matar dos veces. Ok. Ese está tapado. Alguien hizo el baño y no le bajó bien. Quedas considerado. ¿Saben? Para mí. A mí no me sirve de pretexto el hecho de que digan que hay zombies en el mundo. Por favor. Arreglen la situación de las tazas. Nadie quiere ver que la taza del baño esté. Esté tapado. Que la taza del baño se le esté saliendo el agua. ¿Saben? Es desagradable. Ok. Aquí está el sujeto que vimos anteriormente creo. Y lo vamos a ver en unas condiciones bastante desagradables. Tápense los ojos si son sensibles ante estas situaciones. A eso me refiero con una situación desagradable. Bastante desagradable. Me gusta que los juegos sean demasiado explícitos. Evidentemente no iba a durar mucho así. De hecho no iba a durar absolutamente nada. Ok. Vamos a pasar a esto. Y lo vamos a dejar ahí. Ok. Poderno de agente. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Aquí viene el código. Bueno. Esto después lo veo. Lo checo. Y pues tengo que entenderlo muy bien. Pero por el momento así lo vamos a dejar. Ok. Vamos a salir de esta parte. Y nos vamos. Ok. Voy a salir al principal. Déjame pasar. Ay. Déjame pasar. Ya. Ya me mordió otra vez. Me acabo de gastar una planta. Y ya me quitaste mi vida. ¿En serio? Vamos. 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 Olvídate de ellos. Olvídate de ellos. Venga. 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 Hay muchos zombies. En serio. No. Otra vez. No. Otra vez. Me agarraron entre dos. Me agarraron entre dos. Me acaban de destrozar la vida. ¿En serio? No. No. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Bien. Continuamos. 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 Corre. 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 Olvídate de todos. Olvídate de todos. Vamos. 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 Podemos pasar rápido. Ahora. Ahí está. Muy bien. Vamos. Vamos. Uf. Casi nos matan ahí. Por poquito nos matan. No quería disparar absolutamente nada. No quiero gastar balas para algo que al final de cuentas lo puedo pasar así de sencillo. ¿Saben? Ok. ¿Quieres este men? No lo sé. Pero nos acaba de salvar. Creo que esto no lo recuerdo muy bien. Ah, sí, ya recordé de esta policía. De hecho, sí. ¿Nadie sabe cómo empezó? Eh. Lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y te dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora es lo que importa. Pero ya, ¿de qué sirve si no hay gente buena a quien salvar ahora? Con suerte conseguiré salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Ok, este es lo que está hasta arriba, ¿verdad? No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle. ¡Hagas una orden, novato! ¡Polito, ponte a salvo! Bien, un buen policía, ¿eh? Un buen policía. ¿Qué nos va a dar? Hmm, interesante. Un cuchillo. Ya, ya por fin vamos a... A dejar de gastar balas a los tontos. Y ya podemos matarlos con cuchillito. Aunque creo que también es muy difícil matarlos con cuchillo. Por cierto, si se van a estar quejando de que no los dejo hablar... No los dejo escuchar en la cinemática. Ahí hay subtítulos los cuales pueden leer, ¿eh? Ok, lo vamos a dejar aquí. Ok, preparar y cortar. Ok, muy bien. Ya, ya sé cómo usarlo. Lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Oh, acabo de gastar una bala a los tontos. Yo cuidando tanto las balas y... Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Su canal, te compartan y comenten que es un cuchillo para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.